Largaron el premio Gobert. Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista. La competidora número 5, 10 feet. Pequeña ventaja sobre el 9, Maybe Kike. Va resueltamente en busca la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo el 8 a Flor de Main. En la cuarta ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista del 7, Wicking Racer. Van en busca la vanguardia de la señal indicatoria de los 800 metros como puntero. El 9, Maybe Kike marca el camino. Pequeza de ventaja sobre el 8 a Flor de Main. En la tercera ubicación se viene arrimando abierto el 7, Wicking Racer. Enfreitan los competidores la señal indicatoria de los 600 metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero. El 9, Maybe Kike. Pequeña ventaja sobre el 8 a Flor de Main. Bien, gana el terreno por el centro de la pista abierto el 7, Wicking Racer. Más abierto viene atropellando el 4, Chesorro. Descuentan los últimos 350 metros. Pelico luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Pasa a comandar la carrera por dentro. El 8 a Flor de Main. Estira cuerpo de ventaja sobre el 9, Maybe Kike. Más abierto viene atropellando el 4, Chesorro. En larga carga por el centro de la pista del 6. Cancelé. Descuentan los últimos 100 metros. Pelico el 8 enseña el camino. Atropella rápidamente abierto el número 6. Paco metro por el disco. Por dentro se impone el 8. Flor de Main. Cuerpo de ventaja sobre el 6. Cancelé. Y cruzaron el disco.